Se da la partida de la segunda del programa. Busca la punta Rafa. En el segundo lugar se ubica por el medio Arami que iguala y domina. Ha quedado Arami adelante, Spanish Ice pasó al segundo lugar. En el tercer puesto La Torre Eiffel. En el cuarto lugar marcha Rafa. En el quinto puesto Lily Marlene. Más atrás lo hace Siete Millou. Han ingresado de esta manera al poste de los últimos 800. En la punta marcha Arami. En el segundo lugar va quedando Rafa a su costado a la Torre Eiffel. Con el jinete de este estribado Spanish Ice. Luego lo hace Lily Marlene a su costado Siete Millou. Van ingresando así a la última curva. Ha dominado la Torre Eiffel. Segunda Rafa, tercera Arami. Cuarta con el jinete de este estribado lo hace Spanish Ice. En el quinto lugar Siete Millou. De esta forma van ingresando a la recta final. La Torre Eiffel en la punta. Segunda Arami. Tercera Rafa. Cuarta Spanish Ice. Quinta Siete Millou. Último a 250. La Torre Eiffel en la punta. Segunda Rafa. Tercera Arami. Cuarta Siete Millou. Faltan 150. La Torre Eiffel en la punta. La Torre Eiffel llevando tres cuervos de ventaja. Rafa en el segundo lugar. La Torre Eiffel primera llega a la meta. Segunda Rafa. Tercera Siete Millou. Cuarta Arami. Luego Sana. Más atrás remata Spanish Ice. Gana la segunda carrera del programa. El número siete. La Torre Eiffel. Con Víctor Fernández.